Música Sabes que no nos puedes convencer ¿Acaso no lo ves? Mira argumentos que ni entiendes bien ¿Tú qué vas a entender? ¡Cállate y suéltame! Hazme el puto favor, sal de mi vista Cada palabra es basura Solo con verte aquí, ya me saturas De la mentira eres un extremista ¡Cállate y inventas! Encierra el botón y fíjate bien Sin preguntar ni cuestionar Bermodea de marca blanca ¡Fascistoide! ¿Vas echando en tela ignorancia? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.